Perritos que fueron rescatados de las vías del metro esperan ser adoptados en el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ubicado en Avenida de las Culturas, en la Alcaldía Azcapotzalgo. Es uno de los proyectos más exitosos que tenemos, sobre todo porque hemos salvado muchísimas vidas de animales sintientes. Y tenemos 256 que han sido recuperados. Una vez rescatados, los perros son valorados por veterinarios y en caso de ser necesario, son trasladados a hospitales para su recuperación. Si se encuentran en condiciones óptimas, son llevados al Centro de Transferencia Canina. Se van a enamorar en el minuto en el que los conozcan. Pueden venir a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a domingo. Y pueden venir a conocerlos, a pasearlos, a darles amor y de ahí decidir cuál es el miembro que quieres que sea parte de tu vida. El metro inició una campaña para promover la adopción de perritos y no su compra en este Día de Reyes, invitando a los niños a escribir su carta y dejarla en el buzón ubicado en el Museo del Metro, en la estación Xcuac de la Línea 12. Tenemos 31 canes que están buscando la familia de sus sueños y que seguramente esta es la oportunidad para tenerlo.